Muy bien, cuando ya se logró llegar a un acuerdo sobre el documento final, porque si una cabeza piensa una cosa, dos piensan distintas, tres más, imaginemos toda una organización metiendo mano en un documento en fin, fue un poco duro pero al final se acordó en cada una de las organizaciones estaban de acuerdo con el borrador final todas las organizaciones al final dijeron sí y se presentó al gobierno de Estados Unidos y ahí a cruzar los dedos Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast Hola a todos, este es el episodio número 69 de MB Podcast, ya estamos a punto de llegar al número 70 es algo que a veces me cuesta un poco creer, pero gracias a todos los que han estado pendientes y que han estado compartiendo todos los episodios y han como que le han dado valor también a otras personas que no conocen el podcast a recomendarlo, así que muchas gracias en este episodio conversamos con Alejandra Reynoso, quien es ahorita pues la vicepresidente del consejo directivo de la CCNSO o en inglés es Country Code Names Supporting Organization interesanteísimo el tema que hablamos con ella, la idea era grabar un podcast de emergentes, pero creo que terminó siendo un ODM Podcast U porque nos dio una cátedra de todo lo relacionado con páginas web IPs, hosting, dominios y entre muchas otras cosas, que creo que es importante que lo entiendan porque el futuro pues al final viene ahí así que hay que tenerlo en su mente, pongan mucha atención porque lo logramos desarrollar de una manera super basic para que la gente pudiera entenderlo. La idea del Country Code Names Supporting Organization es lo que buscan es lo mejor para los dominios de cada país o sea, buscan juntarse en todos los países, ver cómo se puede digamos en la parte legal, en la parte de privacidad y demás, están luchando por los derechos de cada país en este mundo de dominios y de internet. Al final un dominio es un nombre exclusivo en el internet que está almacenado y categorizado según el país. Digamos aquí en Guatemala tenemos el punto GT que lo maneja la Universidad del Valle que ella pues obviamente fue parte partícipe de desarrollar entonces tenemos de que dentro del país ya tenemos nuestros propios dominios creo que lo estoy enredando un poquito y espero que Alejandra se los desarrolle de una mejor manera en el episodio así que interesantísimo el tema pongan mucha atención y espero que les guste les recuerdo que nuestro patrocinador Aeropost pues obviamente está buscando la facilidad para sus clientes dándonos una plataforma en donde nosotros podemos encontrar cualquier cosa en internet solo le ponemos copy al link lo pegamos en su página y nos da un precio ya puesto aquí en Guatemala y si en dado caso no te gusta pues lo puedes devolver así que métanse a www.vallopost.com para que le echen un ojo y pueden traer cosas por internet estoy seguro que va a ser mucho más barato que comprarlo aquí en Guatemala así que espero que les guste les recuerdo que el 12 de septiembre es el próximo Startup Grind es el último episodio del primer chapter de Founders luego en octubre ya lanzamos el próximo episodio que ya hablamos de otros temas con otros invitados pero les recomiendo que vayan a este que va a estar buenísimo con Gabriel Salazar el fundador de Viorgani que es uno de los episodios si no estoy mal el 8 de M Podcast por si lo quieren escuchar así que gracias a todos los que están escuchando espero que les guste y cualquier comentario y si saben de alguien que le pueda interesar compartirlo así que gracias y disfrútenla gracias por estar aquí en el estudio de M Podcast este es otro episodio va a ser interesante porque vamos a empezarlo en formato M Podcast U pero estoy seguro que vamos a tocar temas de cómo fue que llegaste a la posición en la que te encontrás ahorita entonces puede ser que toquemos temas de emergentes que es el nuevo segmento pero Alejandra contame un poquito y que quisiera desarrollar de que a veces nosotros al momento de pensar en internet nos imaginamos solamente YouTube, Facebook, Instagram como que estas plataformas que están bajo toda esta red que existe entonces tú estás a cargo de bueno estás en posiciones donde tocas temas importantísimos que son lo que que está como arriba de estas plataformas me podrías explicar un poquito qué es lo que haces y en dónde empezó todo esto bueno yo me dedico a lo que es el mantenimiento de los sistemas de información del registro dominios.gt ok entonces veo el que todos los servicios estén funcionando correctamente que los servidores estén configurados correctamente que estén actualizados cualquier no sé nueva amenaza que surja respecto a algún tipo de potencial ataque a un servidor por alguna debilidad ya sea sistema operativo de procesador de lo que sea también ver cómo mitigarlo o resolverlo y bueno ese es como mi mero rollo del punto gt pero también bueno me dedico a dar clases en la universidad de programación y me dedico a hacer el vínculo con organizaciones internacionales ok siempre enfocadas en la parte de los dominios y los nombres exactamente siempre enfocadas en internet cómo funciona digamos la estructura de ok qué está hasta arriba del internet o sea están cómo explico esto o sea el dominio en qué etapa está dentro de todo el proceso del internet ok bueno los nombres de dominios surgen por la necesidad de que los seres humanos nos podamos recordar de un identificador ok así como actualmente bueno esto ya no se vea muy seguido pero antes si manejábamos las agendas con los nombres de las personas y a la par su número de teléfono para poderla llamar ok entonces ahora el nombre de dominio lo que hace es que nos podemos recordar el nombre de una página web en lugar de la dirección IP en donde está alojada dicha página web 193.0101 no sé un montón de números exacto porque cada digamos para las computadoras siempre es mucho más fácil manejar números ok entonces al asignarle un identificador único un servicio ponerle un número es fácil pero para los seres humanos los números no son fáciles entonces por eso necesitamos nombres ok y lo que hace el registro de dominios en particular del punto GT es asociar los nombres que terminan con punto GT a estas direcciones ok y este punto GT comenzó en 1992 si no estoy mal correcto en esa fecha fue delegado a la universidad del valle y quien lo vio fue bueno el precursor de todo esto que fue John Postel bueno antes ok o sea John Postel fue el que empezó con el tema de los nombres de dominio y él fue quien le escribió al ingeniero Luis Furlan quien si fue quien trajo internet a Guatemala ok y se comunicó con él y le dijo bueno ya que estás interesado en estas cosas extrañas entonces que eran internet porque no te encargas del punto GT ok y entonces él dijo bueno pero que no solo así que es necesario para esto y entonces le dijo es muy sencillo hay que mantener el nombre único o sea no se pueden repetir y debe de poderse delegar libremente o sea las personas deben de poder tener acceso entonces listo con una base de datos que evita que se dupliquen se resuelve el tema entonces así en muy breve fue como comenzó y cuál de qué sirve o sea de qué sirve tener un punto con punto GT digamos o sea para qué me sirve a mí como empresa tener un punto con punto GT bueno insisto ahora que ya el internet está más avanzado por ejemplo si uno está en Guatemala y está buscando algo en Google y Google sabe porque todo lo sabe Google que uno está en Guatemala va a buscar más rápido páginas del país que páginas fuera del país pero el funcionamiento es exactamente el mismo que cualquier otro nombre o sea yo me podría meter a Google y poner www.google.com.gt y es mucho más fácil para Google encontrar páginas de Guatemala que si me meto en www.google.com independientemente de si entramos a la página exacta específica de google.com.gt porque ellos redireccionan pero digamos en el término de que yo compro un dominio digamos marcelbarascut.gt o .com.gt para qué sirve ese .gt o sea qué beneficio me da a mí tener un .gt si puedo tener solo un .com bueno ese es el bueno el beneficio principal es por los buscadores que es lo que la gente normalmente utiliza el otro es bueno el servicio al cliente ya que como si tenemos oficina en Guatemala tenemos atención en español personalizada entonces ese es el beneficio de si lo tengo fuera me tengo que comunicar con alguien en el exterior con suerte en inglés ok entonces el beneficio es aquí estamos y somos un servicio 100% shopping ya entendí entonces digamos GoDaddy que es el más famoso de dominios pues que yo conozca que creo que es el más famoso es similar el servicio que nosotros ofrecemos aquí de .gt al de ellos porque yo compro mi dominio con ustedes más o menos es que ahí estamos hablando de entidades un poquito diferentes porque GoDaddy es un registrar ok no es un registro ok entonces es una estructura un poco como decirlo no necesariamente complicada sino que tiene varios actores entonces los registros son únicos o sea ellos no se pueden repetir digamos solo hay un registro para el .gt y eso somos nosotros pero los registrars lo que hacen es ser extensiones digamos o puntos de venta de nombres de dominio que además pueden proveer otros servicios adjuntos como página web correos y cositas exactamente exactamente entonces así como está GoDaddy hay otro montón de registrars que también digamos ofrecen varios nombres de dominios pero ellos no son los registros sino que ellos ya le mandan esa información al registro correspondiente aquí en Guate alguien podría crear un GoDaddy y que ustedes fueran como que la base y ellos solo revenden en otra página ofreciendo páginas web ofreciendo otras cosas sí digamos actualmente ya tenemos lista la plataforma de forma técnica para que en un futuro podamos conectar formalmente a estos registros todavía no lo podemos hacer porque el departamento legal está revisando que el contrato y todo este como debe de ser y cuando eso sucede entonces sí ya se podrían pegar incluso nuestra plataforma de hacerlo de una manera más fácil y escalable ajá ahorita igual lo hacen o sea vendrá alguna empresa x y que le ofrece a alguien una página web con su nombre dominio y todo y entonces lo que ellos hacen es que vienen con nosotros con nosotros adquieren nombre de dominio y ya se lo trasladan al cliente el paquete completo ok mira y si quieres empecemos un poquito de tu historia cómo fue que tú paraste en estas posiciones de ahorita o sea siempre te apasionó esto cómo fue que llegaste a tener este o sea no control pero digamos esta responsabilidad de que todo esté funcionando bien de un país casi entero sí cuando uno lo pone así ya da un poco de nervios porque definitivamente es una responsabilidad muy grande bueno pues yo empecé estudiando en la universidad del valle ingeniería en ciencias de la computación ahí empecé a trabajar en el departamento de ciencias de la computación cuando el ingeniero Furlan era el director del departamento de ciencias de la computación estuve ahí varios años después digamos que la academia ya había explorado todo lo que había que explorar ahí y entonces tenía curiosidad de hacer algo más y entonces se lo comenté a él y me dijo yo tengo un proyecto por ahí en el centro de estudios de informática aplicada y de repente le interesa ¿por qué no hablamos de eso? y yo bueno está bien y entonces ya me dijo de los nombres de dominio del punto GT y confieso que en su momento todo sonaba como abstracto así como que no lo asimilaba muy bien y yo dije ok esto me gusta ya me explicó lo que yo tendría que hacer que era lo de los sistemas de información que estaban un poco viejitos había que renovarlos había que mejorarlos ponerles y quitarles y de todo entonces dije ah bueno esto me gusta y entonces fue cuando me trasladé del departamento de ciencias de la computación al registro de dominios y lo primero que me dijo esto fue en el año 2011 fue que aplicar una beca y yo ok ¿qué es esto? y entonces era una beca para ir a una de las reuniones de ICAN ya ICAN me puedes decir las siglas es Internet Corporation for Assigned Names and Numbers esta es la corporación que surgió ya en el 98 si no me equivoco para de alguna manera tratar de administrar sin controlar el Internet porque el Internet dio un boom así como muy rápido y entonces todo empezó a crecer muy rápido entonces esto era más como una plataforma para que la gente se pueda reunir y conversar y ponerse a cuero si compartir información exactamente entonces muy bien yo apliqué me salió la beca y me mandan a Singapur ok confieso que también era la primera vez en mi vida que viajaba sola tan lejos ok pero bueno me fui a Singapur me dieron toda la inducción y ahí fue donde conocí esta organización que se llama CSNCO que las siglas significan Country Code Name Supporting Organization Organization correcto que es una organización que existe dentro de ICANN para que todos los puntos país se reúnan y discutan lo que quieran discutir que discuten que discutimos ah cuáles son las luchas digamos en ese nivel que es lo que están pensando o sea son temas de seguridad son temas de privacidad bueno la verdad hay de todo un poco ok entonces lo que más le llama la atención a la gente es saber que están haciendo los demás ok digamos siempre recibimos digo recibimos porque estoy en el comité que prepara la agenda de estas reuniones ahora y entonces en nuestras encuestas y cuando preguntamos a la gente que quieren para la próxima reunión siempre nos dicen queremos saber que están haciendo los demás en temas de marketing en temas legales en temas de políticas en temas técnicos también pero hay un área específica para eso digamos existe lo que le llamamos el tech day y eso hay un grupo que se encarga de preparar esa agenda y es aparte de la otra porque aunque son siempre de la misma cosa los técnicos no siempre hablan de cosas legales y de marketing y viceversa entonces ese es uno saber que están haciendo los demás y cuando los demás están presentando algo que les sucedió aprovechan a hacer preguntas y cómo lo resolvieron y qué se puede hacer o en mi país lo hacemos de esta forma a lo mejor le sirve y entonces es un intercambio más de cooperación ok otros temas es cuando hay cambios pero en las políticas de ICAN ok entonces que ya es como la sombrilla de todo entonces si ICAN está haciendo algo entonces la CSNCO como un participante empoderado se le llama tiene que tomar acción en algunas ocasiones ya sea para aceptar algún cambio o para decir no no estamos de acuerdo ok entonces ese sí es un proceso algo complejo por suerte no ha habido ocasión todavía de que se necesite usar este poder para parar algo que no debería hacerse de ahí también se invita a personas de las otras organizaciones dentro de ICAN como por ejemplo el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad que ellos están haciendo siempre estudios y monitoreos de lo que pasa a nivel técnico en internet y ellos son los que sugieren y dan pues sí consejo sobre qué cosas deberían de hacerse y qué cosas no ok por ejemplo el último que es el que se discutió recientemente es el uso de emojis en los nombres de dominio ok entonces ellos dijeron hicieron un análisis muy completo y dijeron no deben de utilizarse los emojis en los nombres de dominio o sea no deben o es que ha prohibido que se usen ahí hay un poquito de todo porque resulta que existen los cctlds son los punto país ajá que son los country code top level domain correcto que es el punto gt ajá el punto gt para Guatemala y el por ejemplo punto mx para México y así nos vamos pero también están los genéricos es decir por ejemplo el punto com el punto net esos no son de ningún país esos les decimos genéricos entonces ellos tienen un contrato con ICANN que deben de cumplir ok entonces a ellos si se les pueden imponer reglas y condiciones punto com punto net punto org punto edu esos pero los de país todavía no los de país no no los de país no porque es una delegación como decirlo autónoma o soberana digamos el punto país se le puede sugerir más no se le puede decir o sea nosotros podríamos escoger aquí en Guate que si se pueda usar una carita feliz punto gt podríamos o sea no es como que hay una ley que no nos permita hacer eso porque como somos país igual nos regimos bajo la ley de Guatemala entonces si eso si no hay para donde si la ley de Guatemala prohíbe algo nosotros deberíamos obviamente de respetarlo pero eso no existe y esas leyes esas leyes que están regulando esto si existen Guate como que leyes que regulen específicamente los dominios y toda esta parte de tecnología como técnica todavía no hay nada así explícito o específico hay varias iniciativas de ley sobre privacidad de la información por ejemplo entonces que de alguna manera afecta absolutamente todos y ahí ustedes están involucrados también con el ICAN y con la con con el ICAN están involucrados dentro de la privacidad y estos temas que están ahorita como como volviéndose más famosos por el tema de Facebook y todo eso más o menos o sea digamos ok cuando surgió la ley de el el GDPR de Europa que es el que habla precisamente de la protección de datos personales que esta ley lo que dice es de que no se pueden utilizar datos de personas sin su consentimiento y su almacenaje es por cierto periodo y solo por consentimiento explícito de la persona se puede utilizar para ciertas cosas y es bastante estricta pero además abarca a todo el mundo o sea si viene una persona europea a Guatemala y da su información en teoría esta ley lo protege así omnipresentemente en toda la tierra y esa ley llega hasta que yo pongo clic en acepté y leí los términos y condiciones exactamente que claro fue un tema muy discutido en en ICANN en general y en la CNSO en particular porque obviamente todos los países europeos tuvieron que hacer algo al respecto para eso y todos los demás dijeron y nosotros que hacemos o sea y eso como nos afecta y debemos o no debemos obedecer una ley que no es la nuestra porque pues lo que hagan en Europa es en Europa ¿no? entonces al final de cuentas para el punto GT sí se hizo un análisis sobre qué información teníamos cómo lo usábamos qué qué sabían o no las personas de la información que nos daban y si digamos no estamos rompiendo ninguna ley de ningún lado ya que en los términos del servicio dice qué información va a ser publicada y la persona que adquiere un nombre de dominio con nosotros está aceptando eso con la adquisición del nombre de dominio y se le recuerda como varias veces y ya sabemos que mucha gente solo mira ya leyó los términos del servicio quizás no lo leyeron pero que ahí está ahí está entonces pero no es nada que no sepan de antemano porque la información que nos da también tenemos el de alguna manera la obligación de publicarla por tratados de libre comercio por ejemplo el el DR si no estoy mal si ese es existen dos artículos en particular que si hablan de nombres de dominio y entre ellos está que debemos de tener una base de datos pública ok entonces digamos unos vienen y dicen que no muestran nada de información y los otros dicen tienen que entregar información y ahí sí que estamos en medio pero al final cumplimos con todo porque cuando la gente da su información ha aceptado los términos del servicio no hay ningún problema y del otro lado tenemos la posibilidad de que la gente consulte la información de un nombre de dominio a través de nuestro sitio web entonces en paz con todos tengo dos preguntas con eso ahorita digamos que estamos a punto de entrar en la bueno ya estamos en época electoral hay gente que sabe de estos temas que está queriendo proponer algún tipo de ley o está queriendo como fortalecer ese tipo de cosas digamos hablando de diputados o sea conoces alguno que tenga este tipo de conocimiento para que ayude a que se fortalezcan las leyes de acorde a todo esto porque no sé tal vez muy poca gente conoce de esto y entonces se hacen leyes y leyes y leyes y nadie sabe qué es lo que está pasando pues lo único que conozco porque sí digamos nos compartieron esa información es sobre la iniciativa de la privacidad de la información pero no sé más de la iniciativa o sea no sé si va a pasar o no a segunda o tercera no sé cuántas lecturas son las que hacen y si en efecto se va a volver ley o sea sé que sí hay esfuerzos por proteger la información privada de las personas y hablamos de personas no de entidades públicas ¿verdad? no personas jurídicas ¿y esta ley choca con este Kafka que se está pidiendo la información pero esta ley entonces ¿qué va a pasar con ese tratado? no no chocan porque si la gente o sea está aceptando los términos sabe lo que va a pasar con su información entonces el problema sería de que yo agarre esa información no le diga a la persona qué voy a hacer con ella y luego la use aunque no sea para nada malo que luego la use entonces ese sí es el problema que la gente tiene que dar su consentimiento y digamos la información que nosotros tenemos en la base de datos es solo la gente que compra dominios.gt digamos la .com nosotros no tenemos el control de esa data no la tiene la gente que te metiste a la página que es otro país sí o sea el .com el registro es Verisign y tiene no sé qué cantidad de registrars entonces esa información cada quien la maneja bajo sus políticas o sea digamos nosotros sí somos cosas separadas y distintas en ese sentido de que nosotros no podemos abogar o darle mayor información a alguien de un .com o ver cómo va ese dominio porque no es con nosotros más allá de la información que se puede encontrar públicamente ok ya entendí cuánta o sea no sé si tenés este número pero cuántos .gt existen en Watt ahorita ya superamos la marca de los 20.100 ah bueno no es tanto no no es tanto no es tanto o sea y vamos que casi 30 años 20 sí por ahí wow es como mil al año casi sí el crecimiento es lento y pasa por muchas razones una es porque el .com es como más popular y la gente lo oye más y y hay un poco de desconocimiento de creer de que porque de que un .com y un .com .gt no funcionan igual ok y entonces o que el .com .gt solo se mira en Guatemala y ellos quieren estar al mundo entonces es un poquito de desconocimiento también digamos entró muy fuerte el .com en Guatemala y entonces la gente que ya tiene un .com no se quiere necesariamente pasar a un .com .gt hay quienes ya están haciendo el cambio o incluso manteniendo ambos porque también hay un tema de protección de marcas ok claro nosotros no nos dedicamos a ver ese tema en particular pero si nos ha tocado resolver dudas de abogados incluso de que asocian un nombre dominio con una marca ah ok entonces dicen pero esta es mi marca registrada en Guatemala entonces yo tengo derecho a ese nombre dominio y entonces nosotros les decimos si pero una cosa no es uno a uno con los nombres de dominio porque el nombre de dominio es único entonces hay muchas marcas registradas con el mismo nombre entonces a quien le corresponde verdad un ejemplo podría ser yo compro coca-cola punto com punto gt y si ya está coca-cola punto com pero no está punto gt y al final es coca-cola punto com punto gt correcto ahí donde hay clavos si digamos no solo ahí digamos también a lo interno por ejemplo un caso muy sencillo está gallo habrá quien diga bueno gallo es la marca de la cerveza habrá quien diga no gallo son los fósforos no gallo es una marca de jamón de jamón de jabón perdón con B entonces tenemos tres marcas que se llaman exactamente igual para productos diferentes y por lo tanto para empresas diferentes aquí dentro de Guatemala entonces a quien le corresponde a la que tiene más ingresos a la que no sé hace algo la política que tiene el registro es el primero que lo toma es el que se lo lleva punto o sea nosotros no somos juez de nada si o sea digamos hay quienes hacen negocio de ese tipo así como lo voy a agarrar yo primero y luego se lo voy a vender a la otra persona por mayor dinero eso puede tener sus pros y sus contras y no es como una práctica muy muy buena diría yo porque si existe una apelación entonces tenemos un sistema de me estoy tratando de acordar el nombre de disputas de resolución de disputas de nombres de dominio que se va a la organización mundial no de propiedad intelectual ahí tenemos nosotros el arbitraje y entonces se presentan los casos así como yo vine primero agarré digamos cae.gt y soy la empresa de jabones y podría venir la cervecería y decir pero ese me corresponde a mí entonces pueden ir a un arbitraje y ver quién tiene como el derecho del nombre de dominio entonces si viene una persona que solo lo adquiere por adquirirlo lleva como las de perder porque solo lo adquirió por adquirirlo entonces no le conviene se supo de un caso creo que fue .com pero no estoy del todo segura había un señor que tenía el nombre de dominio victor's secret no victorias secret sino victor's secret y resulta que era un sastre no sé en dónde en el mundo y entonces victorias secret sí quiso que le dieran ese nombre porque era relacionado con su marca que no sé qué que no sé cuánto pero el señor llevaba como ocho o diez años con el nombre dominio y tenía su negocio legítimo y todo y al final ganó el caso porque él tenía el derecho al nombre dominio entonces ese es el tema que tenemos con los nombres de dominios y las marcas que que no son uno a uno aunque sí igual si alguien tiene un nombre de dominio punto com le traería cuenta tener los nombres de dominio cercanos a su a su geografía digamos si es una empresa en Guatemala y tiene un punto com lo lógico sería que también tuviera punto com punto gt o el punto gt directo solo por protegerse para que nadie más lo vaya a adquirir y luego no se arrepienta y en términos de SEO que crees que funciona igual que un punto com al final es la información que está dentro de la página exacto el nombre de dominio no tiene nada que ver con el contenido el nombre de dominio se puede usar tanto para una página web como para un correo electrónico o para nombrar máquinas en una red tiene muchos usos entonces pero no va asociado a contenido ok para la gente que tal vez no ha entendido el ICAN entonces es como una asociación que surge a base de la ok empiezan a surgir todos estos dominios ok hay que empezar a regular o hay que empezar a ayudar a administrar no controlar pero si ayudar a como que tener una institución como una asociación que represente los derechos como una organización mundial donde todos se puedan reunir a discutir temas de interés específico de dominios en general sí aunque ahí también está el comité asesor de números y esos números siempre relacionados con programación con los números IP ok ok que son los dominios o sea pues traducido son dos cosas asociadas más distintas o sea IP es una computadora ajá y el dominio no es una computadora sino que está es un acceso a un servidor algo así más o menos o sea yo puedo asociar el número de dominio a un número IP ajá ese número IP puede ir a una máquina que la máquina puede ser un servidor de correos puede ser un servidor web ya o algo parecido pero igual para que yo pueda tener una página web necesito una IP pública ajá a la que todo el mundo pueda acceder a la cual voy a asociar luego un nombre de dominio para que la gente se acuerde de mí y pueda llegar a ella entonces tenemos los números IP y tenemos los nombres de dominio y ambos pues son muy importantes el uno no vive sin el otro ok también está el comité asesor de gobierno dentro de ICAN donde cada país tiene un representante que es nombrado por el gobierno para asistir a estas reuniones donde se discuten temas a nivel de gobierno confieso que no he estado en una sesión completa de ellos solo cuando llegamos digamos los de la CSNCO tenemos reuniones en conjunto y entonces llegamos a discutir temas en común por ejemplo algo tan sencillo como explicar terminología técnica a la gente de gobierno porque crea mucha confusión y es lógico si no son los términos que manejan normalmente entonces ya se hizo un glosario de que es por ejemplo un CSTLD que es el administrador del CSTLD y así nos vamos ok y CSTLD es punto país ok excelente entonces digamos el ICAN es como que la mamá digamos de todos los dominios abajo el ICAN pues o sea no abajo tal vez es una rama del ICAN surge el CCNSO si que es la que ya está de los países correcto ajá además está el servicio de IANA ok digamos ahí es donde están todos los TLDs los top level domains ya sean genéricos o punto país registrados nosotros ok o sea esa es la raíz esa sí es la mamá de todos ok o sea IANA es la mamá de ICAN históricamente sí porque IANA surgió primero que ICAN pero actualmente la relación que hay entre IANA e ICAN es un contrato ok sí entonces surgió una nueva figura en el 2016 que se llama PTI que se me olvida ahorita el significado que es si no estoy mal es Public Technical Identifiers ok que es una figura que surgió para poder hacer el contrato entre ICAN y esta figura y esa figura asume las funciones de IANA entonces ¿cuáles son las funciones de IANA? o sea hacer el registro mundial o sea ahí está registrado todo lo que está registrado o sea ahí estamos nosotros registrados si buscan en internet ponen IANA punto GT entonces van a ver la base de datos la información que está registrada del punto GT quien es el contacto administrativo el contacto técnico la página web del registro como un directorio exactamente ellos son lo que nosotros somos pero a nivel mundial o sea ellos tienen el registro a nivel 1 ok nosotros lo tenemos ya a nivel 2 ya ok y entonces ICAN es solo la asociación que ayuda a que todos se regule y que todos se junten a poder como que conversar de estos temas exactamente es más como una donde hay personas involucradas intereses de cada sí bueno no sé si la comparación siquiera va a ser justa pero podríamos decir como unas naciones unidas del internet o el ICAN donde se discuten el ICAN ajá ok ah perfecto y donde ahí se dividen en distintos grupos entonces ya hablamos que están los punto país y los genéricos cada uno tiene su asociación su organización están los de gobierno están lo que se llama at large o los usuarios finales o sea gente que no que no está directamente vinculada a uno de ellos pero que usa internet y también quiere participar y ver que las cosas se hagan bien ¿no? entonces también existe existen los grupos técnicos que son los de seguridad y estabilidad de internet los de seguridad y estabilidad de las operaciones de los servidores raíz y está el IETF que es donde se desarrollan los protocolos de internet y así nos vamos los protocolos del HTTP exactamente HTTP HTTPS FTP y todos los que se nos ocurran ajá ok bueno yo creo que eso vamos a tener que empezar a desarrollarlo pero digamos aquí tengo una presentación que me mandaste que estamos viendo los diferentes niveles en las direcciones de internet ajá o sea el primer nivel es el punto país sí que es el último que escribimos ok entonces va como de allá para atrás correcto ajá y qué significa ser el primero qué significa ser el tercero digamos pues la raíz que sería antes de nosotros es solo para decir el registro original digamos después viene el primer nivel que seríamos nosotros punto GT punto GT ajá por eso se le dice también top level domain o sea arriba de nosotros solo no hay nada más es la raíz entonces por eso somos el top level domain después de eso vienen todos los genérico no o sea los genéricos también son top level domain la cosa es quién está al final o sea si termina en punto GT ese es el primer nivel de ese dominio ok si termina por ejemplo en punto com entonces ese es el primer nivel de ese dominio ok después lo que venga ya son subniveles o divisiones que se crearon ya sea para mejor organización o administración por ejemplo nosotros tenemos el punto com punto GT pensado en empresas comercios negocios también tenemos el punto org punto GT pensado para organizaciones que no quieren necesariamente presentarse como como negocio ya el edu punto GT que en particular ese el punto go punto GT y el punto mil punto GT son lo que llamamos nombres de dominio cerrados es decir esos no están abiertos al público en general sino que necesitan presentar documentación que digan si yo soy una institución educativa avalada por ya sea el ministerio de educación o el consejo de educación superior etc nosotros lo revisamos y si todo cuadra entonces se delega yo creo que ya entendí un poco entonces al final lo vemos como como carpetitas o sea el punto GT entonces me meto en el punto GT y están todos los de país me meto el de comercio o el de educación o el de organización y me salen todos los que están dentro de esa ya lo entendí correcto así me es como o sea yo no soy yo no soy programador pero me recuerdo que he visto que así funciona mucho del código que es como que dentro de esta carpeta va esto después de esta carpeta va aquello y así como para llegarlo ordenar de una manera mucho más fácil correcto y lo podemos ver más como un árbol invertido ajá entonces que empezamos desde arriba y de ahí salen todas las demás carpetas y de esas salen todas las demás ok perfecto ya con eso podemos entender un poquito hablemos un poco de las funciones de un vicepresidente del CCNSO cuáles son tus funciones cuáles son tus luchas qué es lo que estás haciendo hoy en día ok y hacia dónde vas bueno el nombramiento ha sido muy reciente ajá fue ahorita en marzo entonces no he tenido felicidades por ejemplo muchas gracias no he tenido como chance todavía de saber a qué me metí exactamente ok pero lo que sí puedo como ver desde ya es de que tengo reuniones aparte de las que ya tenía en el consejo de las SNSO por ejemplo con el liderazgo de ICANN ok hay reuniones específicas donde todos los presidentes y vicepresidentes de las distintas organizaciones de las que hablamos se reúnen para hablar de temas como ya más en en concreto ok digamos ya cada quien lleva lo que su comunidad les dijo que querían y entonces ellos ya se reúnen como de alto nivel los representantes ajá exacto entonces pues eso algo que que sé que me puede tocar que por el momento no ha sido el caso es de que en caso la presidenta de las SNSO no pueda asistir a algo le toca a alguno de los dos vicepresidentes ok somos dos entonces ahí si no sé cómo cómo toca si es a la ficha o el que quiera esa me gusta a mí voy yo no sé pero esa es una de las funciones como extra y y también una función adicional es ponernos de acuerdo o más bien dicho analizar los puntos que se van a discutir en el consejo previo a la reunión de consejo ok como para ordenar ideas organizarse bien entender el problema y ya tener algún tipo pues no de soluciones porque para eso está el consejo pero si de propuestas así como si a alguien no se le está ocurriendo por lo menos tratar de ir generando ideas de cómo podríamos resolver cierta situación ok dentro bueno para la gente que está escuchando el CCNSO significa Country Code Name Supporting Organization o sea que es el punto gente digamos aquí en Guatemala o sea la gente que se encarga de esos el CCNSO es la organización mundial de los punto país ok o sea donde todos los punto país se reúnen y me podrías decir cuál ha sido la última lucha que han tenido digamos como organización que tal vez nosotros como no estamos enterados de todo eso no nos damos cuenta pero algo que ustedes hayan logrado una reforma o algo que nos haya servido a los usuarios finales tal vez no reciente o tal vez algo que buena buena pregunta estoy estoy pensando bueno algo va a sonar un poco abstracto pero al final fue una lucha de todos no necesariamente de la CCNSO es que digamos antes las funciones de la IANA que creamos que es como la que opera todo realmente a nivel máximo estaba supervisada por el gobierno de Estados Unidos entonces mucha gente alrededor del mundo decía pero y por qué Estados Unidos y obviamente Estados Unidos estaba ahí porque pues ahí surgió el internet punto y se acaba o sea no había parado donde pero entonces había gente así como que dice pero yo no quiero estar bajo la sombra de Estados Unidos a estas alturas del partido y al mundo moderno etcétera entonces se hizo un esfuerzo enorme por digamos independizar las funciones de la IANA del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos la verdad que no estaba en contra de eso solo dijo ah muy bien ustedes quieren que el control ya no sea con nosotros entonces demuéstrenos que ustedes lo pueden controlar porque lo que ellos hacían era supervisar que las operaciones fueran correctas o sea se auditaba y todo entonces no es que ellos estuvieran haciendo su voluntad sino viendo que las cosas hicieran bien entonces fue un proceso larguísimo donde hubo que hacer un un trabajo escrito muy grande una tesis yo creo que más que eso no sé cómo se llamaría porque fue enorme diciendo cómo es que ICANN como el mundo no como entidad basada en Estados Unidos se iba a hacer cargo de esto entonces insisto fácil llevo unos dos años y tú estuviste involucrada yo entré al consejo cuando ya estaba en la etapa media final ok entonces esto igual se comunicó al mundo porque lo que se quería era que cualquiera que tuviera algo que decir lo dijera entonces muy bien cuando ya se logró llegar a un acuerdo sobre el documento final porque si una cabeza piensa una cosa dos piensan distintas tres más imaginemos toda una organización metiendo mano un documento en fin fue un poco duro pero al final se acordó en cada una de las organizaciones y estaban de acuerdo con el borrador final todas las organizaciones al final dijeron sí y se presentó al gobierno de Estados Unidos y ahí a cruzar los dedos ah todavía están esperando no 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 ah ok eso fue lo que pasó ya y ya finalmente el gobierno de Estados Unidos dijo sí va y se fue entonces ese fue el logro más grande que claro como diríamos para alguien que normalmente internet es ver Facebook y ya ese fue un logro enorme porque ahora el control de la supervisión de esas funciones está en manos de la comunidad internacional o sea ya no está bajo eso entonces esa sería me encanta mira yo creo que logramos al menos desarrollar un poquito estos temas interesantísimos la verdad yo no sabía casi nada de esto pero al final vale la pena aprenderlo porque o sea siempre o sea siempre hay un valor de y qué bueno qué bueno saber que estamos involucrados qué bueno que tenemos a la vicepresidenta de Guate ahí representando así que muchas gracias Alejandra creo que fue increíble lo que acabamos de conversar me costó un poquito entenderlo al principio pero al final creo que ya lo logré no de nada y cualquier continuación parte 2 su aclaración con mucho gusto y felicidades por el nuevo logro de ser la vicepresidenta creo que es algo que es de admirar o sea yo sé que mucha gente no conoce eso pero el de estar recodiándose con la gente del mundo más ahorita que viene o sea el internet ya es enorme pero todo lo que se viene ahorita es bueno saber que está en buenas manos el control de los dominios muchas gracias muchas gracias Alejandra por tu tiempo y espero conversar contigo otra vez muy bien igualmente gracias Alejandra gracias 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 a todos